Vladimir Putin, presidente de Rusia, sí participará en la cumbre climática convocada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, programada para este jueves, según ya se confirma, en el Kremlin. El gobierno ruso calificó como provocadora y poco amistosa la expulsión de 18 diplomáticos rusos vinculados a la embajada de Praga, embajada rusa en Praga, la República Checa, tras señalar a Moscú como responsable de una explosión de un depósito de municiones checo en el año 2014. El Servicio Penitenciario Federal de Rusia confirmó que el opositor Alexei Navalny fue trasladado a un hospital desde la cárcel en la que se encuentra cumpliendo con una condena. Recalcó que su estado de salud es hace dos días, casi estaba muriendo. Ahora se habla de que es satisfactorio. No entiendo el cambio, porque tampoco ha sido explicado. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, admite el deterioro de las relaciones con Rusia en distintos frentes. Por ejemplo, la creciente tensión con Ucrania, la crisis diplomática abierta con la República Checa por el atentado en contra de un depósito de municiones y la delicada situación de salud del opositor ruso Alexei Navalny.